Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación que te den bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y vamos a ver que tal se nos da esta partida de ranking y vamos a ver si hacemos un spot que me enseñó el otro día un suscriptor llamado Pichuli. Vamos a calambearte un poquito. Ahí estás. Deja de mirar. Cámaras crack. Que no tienes permiso. No, pues lo hemos bajado ahí 20 de vida, en plan de jajases. Ok, vamos para arriba con el dron. La Frost está ahí juguetona, no me ha gustado. Vamos a buscar los Juggers. Los Mutes. No, 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 no. Mierda. Vale, lo peor del otro es que también tumba uno. Vamos para allá. Pongamos la camarita y subimos. Está difícil, eh. De momento está difícil atacar porque lo tienen bastante bien sellado. Y se está ya todo el equipo muerto. Pues todavía más complicado. Pero bueno, esa muere. Que era la que más miedo me daba. Monty, estás un poco solo. Vale, otro que palma. Otro que palma. Madre mía, qué turnón, eh. De locura. De completa locura. Espérate, Monty, espérate. Es que estoy herido. No veo el maldito Mute. Es que estoy muy herido. Debería resetearme a este señor, pero claro. Ahí va, por favor. Eh. Eso sí que ha sido un poco falso, eh. Ahora sí. Vale. Vale. Vale, no os da tiempo. ¿Dónde está ese bandit? Vale. Entra, entra. ¡No! Uy, por favor, heréis. Monty, está súper herida. Va a acabar pisando un cepo. ¡No! ¡No! Está súper herida, tío. ¡Qué rabia! Vamos con la defensa. ¿Qué le pasa? Vamos con la defensa, chicos. Bueno, vamos con el spot, chicos. Ya os digo, este spot me lo enseñó Pichuli. Que no me refuercen esto, por favor. A ver hasta dónde se refuerzan. Vale, se refuerza hasta arriba. Que no me refuercen esta pared. Es lo más importante. No, 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 no refuerzas, ¿no? Vale. Vamos a abrir ahí. Perfecto. Es que no me pueden reforzar aquí bajo ningún concepto para hacer este spot. Cuidado. Vale, rompemos eso. A ver si se van a romear esas cosas. Vale. Y hacemos el spotillo. Que ya veréis que es muy sencillo. Tan solo hay que poner aquí un escudo. Vale, una vez aquí he puesto el escudo. Lo que tenemos que hacer es saltar. Nos subimos encima de esto. Nos subimos aquí. Y desde aquí, como veis, podemos pasar por esta zona. Igual nos tenemos que tumbar. Ahí. Bueno, sí. Es que yo creo que son los guauquitaquis estos de la verno. Que no te dejan pasar ahí. Vale, una vez esquivados los guauquitaquis de la verno. No hemos reforzado ni nada, la verdad. Pero bueno. Como veis, aquí tenemos un ángulo súper bueno. Vamos a bajarnos porque están droneando. Vale. Lo hackeado. Es que esto diría. Ya no, ya no, ya no. Olvídalo. Nada, se queda abierto. No pasa nada. La verdad es que por enseñaros el spot me la he jugado a no ayudar al equipo. Como es debido. Me deja subir. Gracias. Hay que agacharse, ¿vale? Para poder subir. ¿Qué demonios? Tú, tú, tú. ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me está viendo? ¿Por qué estoy fuera del mapa? ¿Qué cojones, tío? Se han tenido que rayar ellos más que yo todavía. ¿Por qué estaba fuera del mapa? Si te acercas a la pared, te sales del mapa. Qué cosa más rara, ¿eh? No me había... Sí, sí. Tío, al juego se le va la... Pero se le va la flapa, ¿eh? Tienen que estar todos rayados. Pero, pero todos rayados. A ver, si me bajo, vuelvo a entrar al mapa. Esto es rarísimo, ¿eh? Pero rarísimo. No he puesto ni las torretas, tío. Voy a poner una aquí, por ejemplo. ¡Oh, la virgen! ¡Mira este! Vale, vamos a intentar no acercarnos tanto. ¿No? Me saca... ¡Qué raro, eh! Me juro que esto antes no lo hacía, el juego. Bueno, ya he visto que al principio no... No lo ha hecho. Bueno, de todas formas vamos a quedarnos aquí. Que yo creo que no se lo esperan. Ahí, ahora ya. Sí que ha salido la cosa. Mira, hace el pick que hay aquí. Vale, está ahí metido. Vale, intentad pasar... Si os tumbáis a veces os detecta, como podemos haber visto. Pero vamos, si no... Si me quitas el pie de en medio, maestro. Vale, le están persiguiendo, creo. O sea que... Han dado media vuelta. Ok. Pues ya veis que está bastante guay. El spot mola mucho. Lo único que hay que evitar... Lo de... Que te sales del mapa. Esto está todo winneado. Winneadísimo. Winneadísimo, winneadísimo. Bueno, ahí tenéis el spot. Muy chulo, muy guay. Muy moderno. Y muy fácil de hacer, como habéis visto. Gracias a Pichuli, de nuevo. Que me dijo que se lo enseñó un guiri. O sea, que ahí lo tenemos. Vamos con la siguiente ronda. Vale, parece que está en el mismo sitio que estábamos nosotros. Ahí está, detectado. Vale, ya hay mutes, pero está reforzado. Interesante. Bastante interesante. Vale, vamos a dejar aquí el drone. Porque hay... Ah, no, no hay mobs. Estoy acostumbrado a que haya ya. Y lo dejo escondido, pero no, ahí no hay. Vale, vamos por esta zonita de aquí. Y vamos a romper la cámara. Ahí está, con esta super ACO. Que la verdad es que me gusta mucho la ACO. Esta nueva. Creo que también se la han cambiado a Capitao y demás. O sea, que... Guay. Y vamos... Pues no sé, no sé, no sé muy bien cómo hacer esto, eh. Por aquí a lo mejor. Sí, por aquí era una muy buena opción para matar a Caveira. La verdad que sí. Me ha gustado. No sé cómo se ha asomado. La verdad es que un poco empanada sí que está. Vamos a tirar eso ahí. Ya sabéis, para evitar la... La Rotation... Ojo a esos agujeros, eh. Fuera, Drone. Vale, eso está... Esto está un poco... Que tendría que haber droneado, pero bueno. Eh... Le he pillado... Empanado. Vale, otro que muere. Joder, tío. Qué partida, ¿no? No. A ese no lo he visto. Me ha pillado otro más aquí, pero... Con escopeta. ¿Qué cojones? Ya veo con escopeta. Ok, bueno. Ocho kings, dos rondas. Ni tan mal, ¿no? Eso está ganado, yo creo. Mira, el maestro ahí. Entra. Tiene que pinear. Lo tiene Esteban, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se lo hace? ¿Qué se lo hace? ¿Qué se lo hace? ¿Qué se lo hace? ¿Qué estoy alucinando? Mate explosivo. Explosivo, chaval. Increíble, maestro. La quad que se ha cagado. ¿Se ha hecho quad? No, porque ha matado. ¿Se ha hecho triple? No, ahora sí que la has cagado. Ahora sí que la has cagado. Has hecho a correr cuando no había que echar a correr. GG. Vamos ahora con la siguiente rondita. Vamos a jugarla un poco roamer. Visto, lo he visto. Vale, vamos a defender esta sala. No sé muy bien por qué lo ha botado todo el equipo. He dicho, pues venga, ¿por qué no? Que vamos 2-1. Estas son las típicas rondas que luego las pierdes. Y te vas para prórroga. O te meten un 4-2. Y te acuerdas de todo lo que elegiste mal en esta vida. Vale, hacemos Spawn Trap. Podría funcionar, ¿eh? Podría funcionar el Spawn Trap este random. A ver. Vale, está hackeando drones a tope. Ok, esta es la cámara que necesitamos para el Spawn Trip. Para el Spawn Trip porque va a ser un viaje de respawn. A ver. Vale, podemos hacer respawn también con piña de impacto. Que es todavía yo creo que menos... Mira, abrimos ahí. Vale, viene por aquí a una mala. Vale, vale, vale. Dime que no ves la cámara. Oh, fallé. La había dejado súper herida. Dios, qué rabia, tío. Qué rabia. Vamos a piñar estos dos. Que se rayen. Ojo, ojo. Que se han rayado. Que se han rayado ahí entre ellos. Vamos a buscar a esta gentecilla. Que parece ser que están donde nosotros. ¿Es posible? No, no. Pues están... Oh, vale. Están en el comedor. En la habitación de al lado. Vaya. Y está prácticamente todo el mundo detectado. El que falta es el señor Capcom. Que va bastante importante detectarle. Y... Pues visto lo visto. Vamos a nacer aquí. Es que espera. Este mapa todavía me lío. Me lío mucho para atacarlo. No, aquí creo que estamos naciendo mal, ¿eh? Vamos a volver aquí. Me hago un lío con los respawns de este mapa. Madre mía. Lleva ya... Ya estamos. Ya llevamos otro mapa. Es otro DLC este, pero bueno. Pero sí, hemos nacido bien. Vale, vamos a romper esto. Me creo que esta gente vuelva a hacerme lo que me ha dicho yo. Madre mía. ¿Dónde apuntas? Ojo. Vale, que pase el primero. Pasa, campeón. Me gusta como flage... No. Venga. Qué gracioso eres, ¿eh? Más divertido de la historia. Venga, va. Que te droneo. Cobarde. Venga. Ten cuidado con los Capcans. Mira, ahí hay un Capcans. Mira, estás reforzado. No tienes ni por qué preocuparte. Se come Capcans. Vale. Coño, no la he visto, ¿eh? Joder, qué camuflaje me lleva. ¿Dónde está la cámara de Valkyria que me está despoteando? Yo creo que menos me puedo esperar una cámara de Valkyria que está arriba, cuida. Vale, Virgilio creo que ha bajado. No te puedo salvar. Eso era cosa de la finca. Vale. Vale, me han dado asistencia. Venga, creí que la había tumbado. Joder. Con mucho cuidado porque es una Frost de Kellogg's. Vale. Joder. Ahora se te ha tumbado. Buf. Malale. Es que esto está imposible, ¿eh? Son tres Nah, está imposible Es que ni lo voy a intentar, tío Nah, tío Inviable, la pava esa no se desangra, ¿eh? La frost, madre mía Yo que quería mi décima kill Pero bueno, ya digo Esto está perdido por lo menos Que se muela la frost Pero no, no se ha muerto Nada, bien hecho por parte de este tío Uf, vamos a ver si no nos matan No, no ganan Como no ganan Subo la partida de frustración Vale, vamos a hacer este spot Que bueno, también es Es viejo Ya lo he subido varias veces al canal, creo Jugándolo incluso Así que bueno No tiene mayor historia Vale, drone pirateado ¿Esto qué pasa? ¿Lo reforzamos o cómo va la cosa? ¿Eh, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal si reforzamos esto? Que es más importante que reforzar Vuestro corazón Oye, chicos Rompe eso, Bandit Por favor, te lo pido ¿Eh? Vale A ver, por favor Tiene que haberlo tirado antes Vale Vale, vamos a buscarla Joder, siempre me río Porque en PC se hace de una forma Y en consola de otra Entonces siempre me mareo Vale, en consola se hace acá Y en PC es para el otro lado Le agradecería Que si gasto una piña de impacto Sea para ¿En serio? Ya No es tanto fuera No es tanto fuera Y por aquí no va a entrar Ni Dios, yo creo Visto lo visto Por ahí no entra ni Peter Uy, qué susto Esas gaviotas Creí que eran la cabeza Vale, buena Vamos a romear por aquí Menuda salvada, chaval No se lo cree ni ella Bueno, ya dos veces No te puedo salvar Estoy ahora un poquito jodido Vale Bueno, matarlo así Sería demasiado top Está la cosa un poco apurada No debería dejar de Mousy solo Muéreteas Es que encima nos jugamos La prórroga No, me voy Me voy No merece la pena Jugársela tantísimo Por una kill Vale, bien GG 11 kills Ahí Vamos a la prórroga Vamos a intentar ganar esto A tope, chicos Danme fuerza Vale, pues ya les hemos encontrado Vamos a cambiar el respawn Yo creo A aquí Para pillar la ventana Nos vamos a jugar a pillar ventana con sledge Pero Me da buena espina No sé por qué me da buena espina Algo me dice que va a salir bien ¿Dónde está la cámara de aquí? No me salen ni las cámaras de la calle De este mapa Tú imaginaos La de veces que habré jugado aquí Vale, no me da buena espina Porque desde abajo Nos pueden salir 743.000 personas ¿Sabéis? Pero bueno Míralo Vaya Se salvó ¿Te volviste a salvar? ¿Ya no te salvaste? Bueno, sí Sí te salvas Te ha salvado Porque Jesucristo ha querido ¿Qué es eso? Un dron de Mousy Esta no se entera de nada ¿Veis cómo? ¿No vas a coger más chalecos Por si acaso pulse? ¿Veis cómo me da buena espina Este lugar? Vale Ojo, eh Que siguen piqueando No, es que ese cabrón tiene acojo Me cago en la leche Uf, se han matado todos En el último momento Bueno 12 kills, tío Más es que no puedo hacer De verdad os lo digo Llevo un montón de kills 12 kills en 6 rondas Buena, buenísima Qué buena es la ligera De esta pava De verdad Es buenísima Venga, a ver si ganan Y así nos metemos en un 4-3 Y con algo de suerte Nos pillamos algún elite En defensa Y ganamos Este tío Si hace un par de agujeros Deberían ganar Fácil Pero tiene que hacer los agujeros Tienen tiempo A ver Esteban Esteban lo único que tendría que hacer Es poner los gridlock Para que no se pueda mover mucho Y exactamente Y dronear Para que este hombre ¡Jujo! Lo tiré Madre mía No se entra de nada La verdad es que yo no me esperaría Para nada que estuviese fuera Ah, por favor Ahora sí que se ha ido para adentro Está claro No te va a salir Está súper hecho Trizas Tiene que recargar Yo si fuese esta señora Lo que haría sería Romper los techos Eso Y si tirar esas cositas Por los techos Se pueden romper y tirar Y con algo de suerte Le cae en la cabeza Y lo matas O sea que O por lo menos Lo dejas entretenido Un rato Y sí, 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 sí Sí, sí, sí No, no puede ser No puede ser Tú tienes más balas que él Tú tienes más balas que él No puede ser No puede ser que perdamos esta partida De verdad os lo digo No puede ser De hecho Antes de apiquear Será mejor usar la cámara Para ver que no viene Absolutamente nadie Correcto Ni Peter Vienen todos por arriba Lo que implica Que si vienen por arriba Lo ideal sería Vale No puede ser Pero ya hay uno Por aquí dentro Muérete Joder, tío Iría con el buffo puesto Me cago en la leche No creo que vuelva a bajar ¿No? Me volveré a escanear Si me vuelvo a escanear Me largo Porque es que hemos sido ahí Los más mancos del país No, me largo Antes de subir Hay una cámara Ya está Vale Joder, de verdad Qué suerte No, a ver Qué encontramos Por aquí Si es un buen Romeo Les deberíamos pillar Bastante Por ahí ¿Vale? ¿Vale? Venga Remontando Y queda El Jackal Qué pesado eres Jackal Qué pesado eres Jackal Hasta que me has matado Compeón Hasta que me has matado Venga, por favor O sea 19 segundos Si no se lo hacen Yo Dejo de jugar Rainbow Six Para toda la vida Aunque bueno Viendo lo que está haciendo La mira No me extrañaría Que no sales Eso es más inteligente Esteban Esteban este Si se mueve un poco más Y mis Pikachu También Pero están muertos No Quería que le mata Con el C4 Venga Decisiva Bueno 10 segundos Para Me cago en la leche Que le ha llamado la atención Vale Vamos a dejar aquí el dron Y yo creo que lo ideal Va a ser coger ventana Me la voy a jugar mucho Porque llevo al Elite Glass Pero La ventana es lo mejor Que puedo coger con él Ahora mismo Lo único que estas ventanas Pues Las pueden abrir por 74 sitios Y te pueden matar Pero Lo vamos a intentar Vale En serio Vaya cazada Puedo reforzar tarde Ostras que tarde Estaba reforzando Estaba reforzando Tardísimo Ese Doc Adiós De casa FK Un ratito Buenísimo Leon Me ha pillado Justo en el hueco Vale Completamente Roto Vamos a encargarnos De los roamers Mierda Vale Cada los dos de punto Uno menos Y el otro Tremendo 17 17 kills Tío Exagerado 17 kills En la partida My goodness Y estos dos Los podría haber matado yo Si me hubiese metido La verdad es que Estaban súper encerrados Con los escudos y tal GG Buenísima partida Espero que os haya encantado Chicos Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao